El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ofreció una conferencia de prensa en un centro de convenciones de Acapulco Diamante, donde anunció la separación del cargo del secretario de Salud en el estado, Lázaro Mazón Alonso, para que aclare su relación con el alcalde con licencia, José Luis Abarca. Además, dijo que por lo menos 16 municipios en la entidad suspendieron actividades para evitar confrontaciones con los grupos normalistas, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y otras organizaciones, afirmando que el puerto de Acapulco será resguardado con equipos antimotines de la Fuerza Estatal y Federales. Noticieros Televisa, Jasmín Rodríguez. Noticieros Televisa, Jasmín Rodríguez.